Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Asientos con tomas de corriente para nuestros aparatos electrónicos, pantallas táctiles de alta definición para entretenimiento a bordo y más espacio para estirar las piernas. IntelliCabin es la propuesta de Vice System para reformar el interior de los aviones comerciales. La animación promocional muestra un amplio espacio entre los asientos que seguramente no será del todo viable para cualquier aerolínea, pero en realidad los avances de IntelliCabin van en otra dirección. Lo interesante en este diseño es que ha adoptado tecnologías de distribución de energía más eficientes y modernas que permiten en primer lugar eliminar los cuadros eléctricos bajo los asientos. Solo eso ya consigue que ganemos un montón de espacio para estirar las piernas o dejar un bolso. Todo el sistema de la cabina está completamente centralizado. En otras palabras, el personal de vuelo ya no tiene que pasar fila por fila buscando a los pasajeros rebeldes que se hacen los locos y no ponen el asiento en posición vertical a la hora del aterrizaje. Simplemente controlan todos los puestos directamente desde una consola central. Las luces de toda la cabina son ajustables en intensidad y color y las ventanas no tienen persiana. En su lugar puede ajustarse su opacidad desde el propio asiento.